Felices 131.456 horas de noviazgo, querida Boracup. ¿Qué? Eso es mucho más de lo que llevamos juntos. Lo sé, pero es el aniversario de la primera vez que te llamé Boracup. No te preocupes si no me trajiste nada. De hecho, tengo algo. ¿Una guitarra? Para mí, pero... No sé tocar la guitarra. Silencio, Bright. Distancia hay entre los dos, pero tú estás en mi corazón. Así como hay que respirar, sé que juntos vamos a estar. Y aunque el camino fácil lo será. Y nadie te podrá quitar del lugar que no tienes ya. Y aunque el mundo diga que está mal, en mi comuna canción está. ¡Guau! Eso es. ¡Guau! Si te gusta, sea honesto, ¿sí? Es el mejor regalo que pudiste darme. Cambiará cada estación, pero a tu lado estaré mejor. Con lluvia o sol, siempre en mí serás. Y aunque el camino fácil lo será. Tu sonrisa diario voy a mirar. Y no me vayas a culpar. Porque de ti me fui a enamorar. Oye, no es justo. Yo iba a decirte eso mismo. No me vayas a culpar. No. No.